Hay mujeres que no necesitan ser luz para iluminar la vida de alguien. Hay mujeres que aman y no hay nada que detenga ese amor. Hay mujeres que sueñan, ríen y lloran. De alegría, de emoción, de felicidad. Ella es así. Una mujer que disfruta de la vida y va despacio. Que se siente segura y analiza con el corazón antes de cruzar cualquier barrera. Antes de romper cualquier límite o hacer algo completamente desconocido. Eres así, soñadora. Y decir a quien me quisiera hoy, al son de esta milonguita, ella es así. ¡Gracias! A veces solo hace falta eso. Un poco de valentía. Tú puedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!